En este vídeo hablaremos de todo lo que rodeó el partido entre Argentina y Colombia con Messi fuera del terreno de juego pero muy presente en redes sociales y siguiendo muy activo el partido y las palabras de Lionel Scaloni precisamente sobre el astro de Rosario. Por tanto, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un me gusta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Lionel Messi y sin más dilación vamos ya con la primera noticia y veremos cómo subió una story en Instagram siguiendo el partido de su selección. Lionel Messi ausente en esta convocatoria por su desgaste físico tras el coronavirus publicó este martes una story en su cuenta de Instagram en la que observaba la previa del partido entre Argentina y Colombia por la decimasexta fecha de eliminatorias sudamericanas. El delantero del Paris Saint-Germain publicó una foto en la que se vio el precalentamiento del equipo nacional a través de una televisión ubicada en su living. Messi, clave en el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, recién fue titular esta semana en un partido del Paris Saint-Germain por la Copa de Francia y apenas sumó minutos en los días previos luego de verse afectado por el coronavirus contraído a fines del año pasado. Su ausencia se debió a un acuerdo con el futbolista que priorizó su recuperación plena en el año mundialista con Argentina ya clasificada para Qatar 2022. Y es que incluso Messi con otros integrantes de la selección que no pudieron jugar el partido alentaron a través de videollamada. Como vos, como tu vecino, como tus amigos, Lionel Messi armó un plan el martes por la noche para seguir a la selección, mejor dicho a su selección. El capitán de la escaloneta compartió desde Francia una imagen del aperitivo al encuentro ante Colombia. En sus historias de Instagram, Leo publicó una foto de una tele mientras sus compañeros entraban en calor en el Kempes. El 10 siempre está más allá de su ausencia consensuada para esta doble fecha de eliminatorias. Messi siguió el minuto a minuto de lo que vivió la selección en estos días en Calama, en Ezeiza y en Córdoba. Claro que la selección sin Messi no es la misma, por lo futbolístico, por su influencia en el grupo, por lo que genera en la gente. Las entradas, por ejemplo, no se agotaron con la rapidez que se liquidan cuando el crack se pone la camiseta celeste y blanca. Messi en estos días apoyó desde Francia y tuvo muchos guiños con ese grupo tan fuerte que lidera. Claro papu, métele carita, escribió el capitán en una foto del vestuario ganador en Calama, dándole la derecha al media punta del Sevilla, siempre elogiando por su buen humor y por sacarle una sonrisa a sus compañeros. El entusiasmo de Messi a la distancia, pese a no jugar, explica el gran momento de la selección. Y del plantel, en estas horas, Papu Gómez lo explicó con una frase elocuente. Cuando nos reencontramos en Madrid antes de tomar el avión, ya te pica el bichito y cuando vamos llegando a Buenos Aires, te agarra algo. Ya te sentís distinto. Son 10 días que los vivís como si fueran los últimos, porque no sabes cuándo se puede terminar. Si pudiéramos no dormir, no dormiríamos. Cada minuto lo vivimos al mil por ciento. Queremos disfrutar. Cuando nos tenemos que despedir en el aeropuerto, cada uno se va a su club y te queda un vacío sentimental. Cuando se corta, es un puñal al corazón. Una vez comenzado el partido ante Colombia, en sus historias de Instagram, Rodrigo de Paul compartió una imagen donde se lo ve a él, junto a Lionel Messi y Leandro Paredes, realizando una videollamada para alentar a la escaloneta. Vamos selección, escribió el jugador del Atlético de Madrid. Vamos a hablar ahora de lo que ha dicho Lionel Scaloni sobre Leo Messi. Este martes, Lionel Scaloni pudo volver a dirigir desde el banquillo a Argentina. El seleccionador pasó el COVID-19 y estuvo en su lugar de siempre ante Colombia, a la que su equipo venció por la mínima gracias al solitario tanto de Lautaro Martínez. Pese a que la albiceleste está ya clasificada al Mundial de Qatar 2022, el técnico no quiere que ningún futbolista se relaje y mandó un mensaje a toda su plantilla. Solo uno tiene el puesto asegurado y ya saben quién es. El resto a pedalear, dijo ante los medios haciendo referencia a Leo Messi. Tenemos cosas por mejorar, seguro, pero estamos conformes. Se podría haber llamado a chicos del medio local, pero no quisimos exponerlos, comentó sobre el choque contra los cafeteros. Lo más importante es lo que hemos conseguido, que la gente esté eufórica, identificada con la selección. Es clave que un país se sienta reflejado en su equipo. Ojalá que esta comunión se mantenga por siempre, porque cuando hay comunión es difícil que te ganen. Continuó. Por último, valoró que los menos habituales salgan dándole todo para ganarse un hueco y que puedan ser llamados en las próximas convocatorias. Varios chicos aprovecharon su oportunidad. Por eso al plantel siempre le digo que no hay que relajarse. No hay que darles oportunidades a los demás. No hay que relajarse. Hay que seguir peleando a pesar de que formen parte de este proceso desde siempre. La misión es rendir en la cancha. Apuntó. Y es que hablando ya del partido en sí, Argentina se lució y dejó a Colombia en una muy mala situación y con más de un pie fuera del Mundial de Qatar 2022. Después de clasificar al Mundial, Argentina cumplió con otro desafío, ganar y lucirse sin Lionel Messi. Con gol de Lautaro Martínez, la albiceleste superó 1-0 a Colombia el martes en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba por la décima sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas. Argentina, 35 puntos, que al igual que Brasil ya sacó pasaje a Qatar con varias fechas de anticipación y amplió a 29 partidos su racha invicta. No contó para esta doble fecha de la eliminatoria con su capitán Messi debido a su inactividad por el coronavirus que contrajo a fin de año. Antes del triunfo de este martes, le había ganado 2-1 a Chile en Calama. Además del astro, Argentina tuvo que encarar el compromiso ante los colombianos sin otros tres pilares del equipo, Nicolás Otamendi, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, suspendidos por acumulación de amarillas. El trámite del partido evidenció el contraste entre un equipo con la confianza por las nubes y otro que sufre los partidos. Al verse lejos de la Copa del Mundo, Colombia se quedó estancada en los 17 puntos y fuera de los puestos de clasificación. Tras someter al rival a una presión agobiante comandada por Ángel Di María, capitán en lugar de Messi, Argentina tomó ventaja con un centro desde la izquierda de Marcos Acuña. Martínez controló el balón con la zurda justo en el punto de penal y definió con el mismo botín ante la inacción de los centrales colombianos a los 29 minutos. El delantero del Inter de Milán celebró su tanto 19 con la selección y es el máximo artillero en el ciclo del técnico Lionel Scaloni que comenzó a fines de 2018. Respecto a la derrota 1-0 con Perú y en busca del gol que se le niega hace siete partidos, el entrenador colombiano Reinaldo Rueda mandó al banco al veterano artillero Radamel Falcao y a Rafael Santos Borré. Por ello se ingresaron Miguel Borja como único atacante y Estefan Medina de lateral izquierdo para adelantar a Juan Cuadrado al mediocampo. Borja tuvo una ocasión clara antes del descanso cuando quedó mano a mano ante el arquero Emiliano Martínez que le ganó el duelo y evitó el empate. Ni James Rodríguez, reemplazado apenas iniciado el complemento, ni Luis Díaz, reciente protagonista de uno de los fichajes más resonantes del mercado europeo al Liverpool inglés, tampoco fueron soluciones para la sequía ofensiva que aqueja a los cafeteros. Argentina recibirá a Venezuela y Colombia a Bolivia el 24 de marzo al iniciar la última doble fecha de las eliminatorias. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!